Santiago Álvarez, felicitaciones, ganado esta primera serie del TC Pista. Refrendando todo lo que hizo en la pole position, con un ritmo contundente, te llevaste la victoria. Bueno, muchas gracias, sí, contento con el auto, con el equipo, con el motor. Así que nada, contento, ¿no? A disfrutar de esto, a disfrutar del auto, que la verdad que anda muy bien, y a esperar mañana por una buena final. Cuán importante era hacer una buena largada para escaparte rápido y edificar la diferencia que lograste. Sí, sí, la verdad que sí, de un inicio de la largada, ya que se notó bueno el auto. Pudimos hacer una buena diferencia, mantener el ritmo, que es lo importante, para mañana tener una buena final. Se alcanzó la primera pole, la primera victoria en series, ahora se buscará tratar de redondear mañana. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de terminar mañana en la final y adelante. Pensando también en lo que es mañana, ¿algún cambio para la final? No, no, el auto anda bien así, así que lo vamos a dejar así y esperar que todo vaya bien. Santiago, gracias y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias. Marcelo Arelo, felicitaciones, gran resultado en esta serie, la más rápida, largando mañana adelante. Dale, dale, muchas gracias y bueno, la verdad que sí, muy contento, agradecido a todo el Mackin Park, porque bueno, me entregaron un auto bárbaro. Ayer estábamos muy complicados, se trabajó mucho para hoy, se hicieron muchos cambios, y el auto los acusó de una manera perfecta, así que contento. ¿Cuál fue la fortaleza del auto en estas seis vueltas? La verdad que bueno, ya en la clasifica, el parcial 3 era muy fuerte, el fuerte nuestro, digamos, el auto funcionaba bárbaro. Y bueno, en la serie más que nada, pudimos sostener un ritmo a lo largo de todas las vueltas, que bueno, eso fue lo que nos permitió por ahí hacer la serie más rápida, porque bueno, sobre el final la terminamos ganando. ¿Cómo fue la alargada junto al autoro a la iglesia? ¿Dónde hubo chapa? Bien, bien, la verdad que él movió un poco mejor, sabemos que el Ford se caracteriza por ahí por patear un poquito mejor de abajo, sabía que lo iba a tener que aguantar, y bueno, largamos muy bien, doblamos la curva 1 a la par, y bueno, llegamos a la par a la curva 2, pero bueno, yo tenía la cuarta y pude mantener la primera posición, así que bueno, contento, porque después de ahí en adelante el auto mío marcó un ritmo por ahí un poco mejor que el de él, y pudo hacer una diferencia. La última conclusión es que vas sacando de lo que es esta incorporación al Mackin Park, y también a la Doge en este año, después del cambio que hiciste tras el año pasado. Bien, la verdad que muy bien, sabíamos que veníamos de un equipo muy capaz, que bueno, trabajan muy bien, son de los mejores equipos de la categoría, así que bueno, por ahí al principio nos lo tomamos con un poco de paciencia, porque era un auto nuevo, marca nueva, equipo nuevo, era más que nada hasta que nos entendamos por ahí un poco la forma de trabajar, pero bueno, sabíamos que eran muy capaces. En Viedma tuvimos un arranque bueno, porque bueno, terminamos en el podio, en Neuquén no funcionamos del todo bien, porque bueno, no estuvimos rápidos, y después en la serie, bueno, por ahí por una maniobra ajena nos quedamos tirados, que bueno, no la pudimos evitar, así que bueno, esta carrera, la tercera, la verdad que bueno, ayer estábamos un poquito complicados, pero se trabajó mucho y lo revertimos de gran manera, así que bueno, contento y a seguir trabajando de esta manera. Marcelo, gracias por estar en Mundosport, y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concepción de Uruguay. Dale, muchísimas gracias, agradecerle a todo el making par, a todos los sponsors y a toda mi familia y los amigos de Comodoro y de Ratili, mandarle un cariño grande.